En la agenda, en el orden del día, están las palabras del señor Presidente de la República del Ecuador. Señor Presidente, el país lo escucha en vivo. Muchas gracias, el país y Perú probablemente también nos está escuchando. Así que un abrazo en primer lugar a los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos, la delegación del flamante gobierno peruano, la delegación del no tan flamante gobierno ecuatoriano, los señores representantes de los medios de comunicación. Un abrazo a la querida ciudad de Macas, a la provincia de Morona, Santiago, a sus autoridades locales, a toda la Amazonía, a los alcaldes de zonas limítrofes que nos acompañan el día de hoy. Un abrazo a toda la ciudadanía, a todos los presentes, los que nos siguen también por los medios de comunicación. Es una alegría inaugurar este décimo gabinete binacional Ecuador-Perú, especial, porque es el primero con el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y sabemos que continuaremos en esta mecánica de trabajo tan eficiente que tantos frutos ha dado para beneficio de nuestros pueblos. Yo he tenido el privilegio de participar en los nueve gabinetes anteriores, uno por año, durante esta década que en mi país hemos llamado la década ganada. Hoy nuestras fronteras, perfectamente definidas en tierra, mar y aire, son un factor de desarrollo. Soñamos con el día en que esta línea fronteriza sea cada vez más imaginaria, el día en que nuestra gente pueda ir y venir sin la menor dificultad. Hoy nuestras fronteras son espacios de integración, donde llevamos adelante proyectos y políticas comunes en beneficio del pueblo ecuatoriano y del pueblo peruano. En pocos días van a cumplirse 18 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Brasilia, un gran logro histórico. Sin embargo, lo hemos dicho y muchas veces, la paz no es sólo ausencia de violencia, ausencia de guerra. La paz para nosotros es sobre todo presencia, presencia de salud, presencia de educación, de trabajo, de equidad, de justicia, presencia de buen vivir. Y felizmente, nunca se ha hecho tanto en beneficio de nuestros pueblos y de la relación bilateral Ecuador-Perú como en los últimos 10 años. A los 18 años de los Acuerdos de Paz de Brasilia, constatamos que la relación de amistad y cooperación entre nuestras naciones es irreversible. La paz entre Ecuador y Perú se expresa en proyectos, algunos ya realizados, otros en marcha y otros en camino de realizarse, para dotar de servicios públicos de calidad a nuestros pueblos, para mejorar la seguridad en frontera, para unir a nuestras naciones a través de infraestructuras de conectividad modernas y trabajos conjuntos. Se han invertido centenas de millones de dólares en proyectos de desarrollo en la zona de la frontera común. Durante estos años hemos trabajado con indicadores, metas y objetivos cuantificables. Hay autores que dicen, lo que no se mide no se puede mejorar, creo que es una exageración un poquito, pero tiene algo de verdad. Para saber cómo avanzamos tenemos que cuantificar esos avances, tener metas, objetivos, indicadores que se puedan medir y en consecuencia evaluar cuánto de ellos se ha alcanzado, cuánto falta por hacer. Porque si bien, como hemos dicho, hemos avanzado muchísimo, nos interesa sobre todo lo que nos falta por hacer. Decía hace un momento, al recibir al presidente Kuczynski, no sólo tenemos que avanzar rápido, tenemos que recuperar décadas, incluso siglos, en que nuestras fronteras estuvieron prácticamente abandonadas. Los ejes viales Guayaquil-Piura, Loja-Macará-Sullana y Méndez-Morona-Saramiriza se han finalizado. El eje Suyana-Arenillas tiene un 95% de avance en el lado ecuatoriano y el eje vial Loja-Zumba-Saramiriza el 58%. Son más de 1.800 kilómetros en carreteras para fomentar la integración fronteriza. La suscripción de la cartografía binacional, acordada por los dos países, homologada con el intercambio de 49 mapas y la elaboración del plan de desminado humanitario que dio inicio al desminado del kilómetro cuadrado de Tiwinsa en septiembre del año pasado, es sólo un ejemplo de la cooperación de mutuo beneficio que desarrollamos. Y hasta donde sabemos es por primera vez en historia que dos países que mantuvieron un conflicto ahora en conjunto, bilateralmente, unidos por la paz, realizan tareas de desminado como lo están haciendo Ecuador y Perú. Desde el año 2000 hasta septiembre de 2015 ha sido liberada un área de más de 463.000 metros cuadrados y se han destruido más de 10.500 minas. Hemos mejorado sustancialmente la seguridad de nuestra frontera común. Se realizan operativos integrados entre las aduanas de Ecuador y Perú sobre mercancías tributables y no tributables a turistas y operativos disuasivos contra el contrabando que alcanzan al 100% de las mercancías perecibles provenientes del Perú. En estos años los operativos de seguridad realizados han permitido la desarticulación de 33 grupos delictivos, 33. La tasa de homicidios en la zona de integración fronteriza ha disminuido de 14.5 por mil en 2011 hasta 7.1 por mil en 2015. Creo que por mil no está bien, revísenme esa cifra, perdón. ¿Es por mil? Por cada 100.000. 14.5 por cada 100.000 a 7.1 por cada 100.000 en 2015. Son grandes avances, se ha reducido a menos de la mitad la tasa de homicidios en zona de fronteras. Pero sería un acto de soberbia, queridas compañeras y compañeros, decir que hemos cumplido todas las metas planteadas en los 9 gabinetes binacionales realizados hasta hoy. En realidad tenemos metas cumplidas, metas a medio cumplir y hay que decirlo, algunas que no hemos logrado cumplir. Sin embargo, como hemos visto, el balance general es más que positivo y esperanzador. Esperamos que este encuentro presidencial y décimo gabinete binacional nos sirva para hacer un balance preciso de las dificultades y avanzar en los proyectos paralizados o demorados y para nutrirnos de la experiencia de los programas y políticas de mayor éxito relativo. Ecuador, Perú, nuestra América, la patria grande, debemos enfrentar unidos los desafíos de nuestros tiempos. Solo juntos podremos lograr que nuestros intereses como región sean tomados en cuenta en el concierto mundial. Tenemos para ello espacios regionales como la CELAC, UNASUR, la CAN y mundiales como el Ejército 77, hoy presidido o de enero presidido por Ecuador, ya está determinada la presidencia, el movimiento de países no alineados y la Asamblea de las Naciones Unidas. Ecuador tiene una propuesta concreta de pacto ético en contra de los paraísos fiscales que llevaremos algunos de esos foros. Este es un tema en el que la inmensa mayoría de países están de acuerdo, porque cada dólar que se envía afuera es un dólar menos para la educación y la salud de nuestros compatriotas y el progreso de nuestras economías. Estimado Presidente Kuczynski, estimados compañeros del Gabinete Gubernamental del Perú, cuenten con nosotros, cuenten con este pueblo noble, trabajador, pacífico y hermano del querido pueblo peruano, es decir, el pueblo ecuatoriano. Bienvenidos una vez más a este país de la mitad del mundo, que también es su patria. Bienvenidos a Macas, capital de nuestra provincia amazónica fronteriza de Morona, Santiago. Tierra hospitalaria, igual que todas nuestras provincias. Disfruten de su estadía, lamentablemente demasiado corta esta vez, pero estoy seguro que la próxima será más larga. No quisiera terminar sin volverle a agradecer al Presidente Kuczynski, en nombre del pueblo ecuatoriano, la inmensa ayuda que nos dio Perú ante esa tragedia del 16 de abril, cuando recibimos, cuando sobre todo las provincias de Manaví y Esmeraldas, soportaron un sismo de casi 8 en escala Richter. Es la mayor tragedia de los últimos 70 años que ha sufrido el país. Pero el dolor, las dificultades han sido más ligeros gracias a la solidaridad mundial y en particular de la patria grande. Y en verdad, pues Perú nos extendió su mano, su abrazo fraterno y le estamos muy agradecidos. Y también quisiera aprovechar la ocasión, como le dicen en el aeropuerto, para felicitar al Presidente Juan Manuel Santos por el Premio Nobel de la Paz que recibió el día de hoy. Muy merecido. Muy merecido. Que reconoce su lucha inclaudicable por alcanzar la paz definitiva en Colombia, que es la paz para toda América Latina. Es una gran noticia ese Premio Nobel, es un gran honor no solo para Colombia, sino para toda la patria grande. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la delegación peruana, Presidente, siéntanse como en su casa porque le están. Este pedazo de patria grande también es hogar. Mucha suerte y que este gabinete sea muy fructífero. Muchísimas gracias, señor Presidente. Como segundo punto en el orden del día, damos inmediatamente la palabra al señor Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, bienvenido. Muy buenos días a todos los delegados de ambos países. Un placer estar aquí en Macas con ustedes, en la Amazonía, en una zona no tan lejana de la frontera política entre los países, pero en realidad es todo una misma región y tenemos que buscar la integración. América Latina y sobre todo Sudamérica es una tierra bendita, pero también con los problemas de la distancia. Solo ir de Tijuana a Punta Arenas toma 12 horas en jet. O sea, es como ir de Santiago de Chile a Australia. Somos una tierra inmensa, ancha y ajena, como dijo nuestro autor Ciro Alegría. Y tenemos que integrarnos más. Y yo estoy muy feliz de ser aquí el tercer presidente peruano que está en estos diálogos binacionales, de gabinetes binacionales y agradecemos la hospitalidad por adelantado del Ecuador en esto. En el curso de estas conversaciones vamos a abordar varios temas que son muy importantes, que tienen que ver sobre todo con la conectividad. Ya el presidente mencionó varias carreteras que tenemos que concluir y llevar a cabo. Hablamos hace un rato en el aeropuerto de un proyecto de riego que está esperando hace años que le demos un impulso y lo queremos dar. Hay la interconexión eléctrica que ya existe, pero que se puede aumentar su capacidad a 500 kilovoltios, lo que permitiría integrar toda la costa desde el Ecuador hasta Chile y realmente eso sería un progreso tremendo. Bueno, quiero también mencionar otro tema del cual no hemos hablado, pero que creo que está en la agenda, que es el oleoducto norperuano que en este momento está en reparaciones, pero que en unos meses estará nuevamente operando y que puede servir como un puente para el producto ecuatoriano hacia el Pacífico, si así lo desean. Y quiero mencionar también que podemos aprender los unos de los otros. Aquí en el Ecuador se ha progresado mucho en lo que es seguridad ciudadana, educación, y infraestructura en los últimos años, que son áreas muy importantes para nosotros. Cuando asumí el mando hace unas semanas atrás, dije que el Perú necesita una revolución social. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada casa urbana tiene que tener agua potable y desagüe, cada calle tiene que tener su seguridad, cada niño tiene que tener acceso a un buen colegio público. El Perú lamentablemente está bastante atrasado en educación y estamos progresando, haciendo un inmenso esfuerzo, pero tenemos que aprender los unos de los otros. Y finalmente hay el tema de la salud pública, que es fundamental, sobre todo estando aquí en una zona amazónica, donde conocemos el dengue, la zika, la chikungunya, y otras enfermedades transmisibles que tenemos que controlar. Y eso no es un tema nacional, es un tema internacional. Aquí hemos traído en la delegación a varios ministros importantes del Perú, aparte de mi primer ministro, que está a mi derecha, y del canciller, que está un poquito más allá. Tenemos al ministro de Defensa, a la ministra de Justicia, al ministro del Interior, que en el Perú se ocupa de la policía, ministro de Agricultura, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el ministro de la Producción, el ministro de Vivienda y Saneamiento, la ministra del Ambiente, la ministra de Servicios Sociales, y último, pero no el último, mi vicepresidente de la República, que es el ministro de Transportes, que está ahí. Y seguro me he olvidado de alguien, o el Energí Minas, ¿dónde estás? Ahí está. O sea que hay un buen equipo aquí, listo para conversar, dialogar y hacer que trabajemos juntos, porque como dije al principio, América Latina debe integrarse. Hay una cifra que yo siempre cito, que vale la pena recordarla, y es que hace 100 años, en 1916, América Latina era 8% del producto mundial. Y hoy seguimos siendo 8% del producto mundial. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque nos ganó Asia, nos ganó Asia. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para dar el salto a la modernidad, que yo creo que es un reto para todos los países de habla hispana y luso-hispana. Y finalmente, vivimos en un mundo complicado. En muy pocas semanas habrá una elección en Estados Unidos bien imprevisible y bien preocupante en algunos de sus aspectos. Y tenemos en Europa muchos problemas, la madre patria sin gobierno por el momento. En fin, todo esto nos pinta un horizonte no fácil. Y aquí en el Ecuador ustedes han sufrido la caída del petróleo de 100 dólares a 40 más o menos. La buena noticia es que estaba mirando el reporte de los precios y el precio del Brent, el petróleo del Mar del Norte, llegó ayer a 51 dólares. O sea, poco a poco se está aclarando el horizonte. Eso es lo que quería decirles y muchísimas gracias por ser nuestro anfitrión, por este diálogo que vamos a tener y busquemos lo que siempre hemos buscado, lo que es la paz, la armonía y la integración. Muchas gracias. 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 Gracias.